Realmente nos llamó la atención que el jefe de gobierno haya vetado una ley que fue apoyada por su propio bloque, que fue consensuada por el bloque de PRO y que tuvo un dictamen de unanimidad. Es una ley de reconocimiento de la actividad musical, la 4021, que permite justamente a músicos de trayectoria que viven en la ciudad de Buenos Aires que no tienen absolutamente ningún beneficio que poder acceder a una pensión graciable con una categoría de la administración que le permita tener algún recurso como para poder llevar adelante sus días. Realmente es grave si llega a ser desconocimiento. Creo que de las dos maneras es grave. Si utiliza la legislatura para hacer aprobar leyes que él tenía interesado y después veta las que no les interesaban, como así también es grave si desconoce lo que hace su propio bloque. Se da la paradoja hoy en día de que el Poder Ejecutivo en la legislatura no tiene representatividad porque el que anuló esa legitimidad fue el propio jefe de gobierno, desconociendo el trabajo de su bloque al vetar leyes que fueron aprobadas por su propio bloque. Estamos acá en un momento, una instancia tan importante como es la inauguración de la sesión legislativa, revalorizando lo que significa la función precisamente del Poder Legislativo, sobre todo en la ley de aprobación de las expropiaciones en las empresas recuperadas, una ley que fue vetada, fue aprobada en noviembre del año pasado y fue vetada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y deja en una situación de desprotección a 29 empresas recuperadas por los trabajadores de la capital de Buenos Aires. Nosotros estamos exigiendo en principio que se ratifique esta ley y estamos dispuestos a cualquier tipo de diálogo que implique la comprensión del problema que genera para las empresas recuperadas esta situación legal de incertidumbre, porque la lleva prácticamente a una situación del inicio, de lo que fue la quiebra, de que allí haya, digamos, buitres que quieran volver a que se desmantele eso, cuando ha habido una etapa de mucho esfuerzo de parte de los trabajadores para sacarla adelante, hoy están siendo reactivadas y necesitan un periodo más largo para poder funcionar a pleno y generar muchos más puestos de trabajo. Creo que estamos en una etapa de desarrollo productivo y tenemos que acompañar a estas empresas que son de propiedad social y que debe comprender el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de que son parte de este proceso de reactivación productiva y hay que apoyarlas.